Ya por fin vamos a ver esta gran historia, ¿cómo te sientes? Ay, me siento muy esperanzada de que la gente cambie, de verdad, que la gente reciba ese amor que estamos impregnando en nuestros personajes para que nuestra sociedad avance más y podamos vivir felices porque México es maravilloso, es maravillosa y tiene mil colores como toda nuestra diversidad. Y hablar del amor inclusivo. Exactamente, creo que ese es el tema que a mí más me conmueve, que por primera vez vamos a ver de una manera bien bonita, bien cuidada y digna, tanto como actuación y en producción y en historia, en libreto, una historia trans. ¿Qué tal Nicola con los compañeros? Ay, es maravilloso, los va a sorprender muchísimo, a mí me sorprende todo el tiempo porque es un gran actor, yo sabía que tenía experiencia pero no sabía que era tan bueno y la verdad me sorprende muchísimo y obviamente eso me ayuda mucho como actriz porque me propone muchísimo todo el tiempo. Pero muy guapo, ¿no? De repente sentías así como que la mariposita. No, pues obviamente yo estoy enamorada de Kenzo, o sea, ya me enamoré del personaje, es hermoso y ustedes si ya están enamoradas de Nicola, pues Kenzo le va a quitar el lugar, porque Kenzo es un caballero, es un amor, es un bombón. Oye, Coco, ¿crees que México está preparado para una historia como esta? Sí, creo que sí, ya estamos preparados, ya vemos más aliades que enemigos, entonces creo que ya es momento y ya lo estamos haciendo, ya está, entonces ya el lunes van a ver qué onda con esta maravillosa historia. ¿Y cómo ves, digo, a un tibet, pues que tanto también ser más chidos o un poco? ¿Y de alguna manera pues también habrá hombres que pues estarán en contra de este tipo de romances o de amores? Fíjate que hay una compensación bien padre entre Kenzo y Nandi, porque justo se van tirando esa bolita de que él tiene dudas, de que él duda y obviamente son las dudas que tienen estos machistas, entonces él tiene esas dudas y yo se las resuelvo y luego yo tengo dudas y él me las resuelve o él me empieza como a exponer su punto de vista y es el punto de vista de estos hombres, entonces creo que justo está haciendo un match perfecto para unir a estas personas, tanto los machistas como los feministas, todo se va a unir en esta historia. ¿Aquí en la calle Coco cómo te tratan los hombres? ¿Qué tratan con respeto? ¿Hay hombres que a lo mejor te dicen cosas feas? Fíjate que sí me tratan con mucho respeto en la calle, los que no me tratan con respeto son los que según esto son mi pareja, eso es lo más triste y lo hemos visto con Paola por ejemplo, Paulita Suárez, lo que le sucedió, lo que le sucede a Kimberly, o sea, si yo les contara mis historias, si yo hiciera públicas mis historias, no tienen ni idea, o sea, la semana pasada me cortaron horriblemente, que porque me veo muy masculina, que porque no soy una mujer, entonces imagínense, o sea, creo que más bien es la inseguridad de los hombres la que les hace lastimarnos de esa manera, ya sea verbalmente o físicamente, creo que son sus inseguridades y todo lo, pues el machismo que traen ahí o que a lo mejor ni siquiera saben lo que quieren. Oye, ¿cómo ves lo que pasó en Tijuana con Vanessa, 4K no sé si la conoces, estaba en un hotel y la sacaron por ser trans? ¿Qué opinas de este...? Es muy vergonzoso, o sea, por parte de la cadena del hotel, qué vergüenza, por parte de la chica que lo hizo, más vergüenza, porque ahorita las mujeres tenemos que unirnos, chicas, no importa si somos del género que sea, si nos gusta lo que sea, si tenemos entre las piernas lo que sea, somos mujeres y entre más unidas estemos, más vamos a lograr nuestro lugar en la sociedad, porque lo necesitamos y todo viene desde la madre en casa y si no logramos poner un estatus alto en la mujer desde la madre, no va a suceder nada, entonces las mujeres si nos seguimos echando entre nosotras, no vamos a llegar a ningún lado. Te cuento una cosa, ¿cómo te has adaptado, cómo has hecho malcuerde, cómo fue la porchera, no sé, escenas en las cuales se subieron un beso, pero a lo mejor si se le dan, ya tuviste la oportunidad de cruzar sus labios, o tener escenas subiditas, intensas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí ya, yo ya lo había dicho en mis redes sociales, ya hubo el beso del siglo, pero es algo bien lindo, de verdad creo que hermosa, hermosa, hermoso todo el momento, toda la historia está maravillosa, creo que es un momento en el que Nandi y Kenzo se funden en un solo beso y ahí ustedes lo van a sentir, estoy segura porque el primer beso que nos dimos, no tienen ni idea la producción como estaba, estaban así de, wow, no puede ser, se ve muy lindo, ya después otra escena que tuvimos del primer beso de ellos, literal quedó a la primera, a la primera toma quedó y llegó Bonnie Cartas y nos dijo, qué hermoso beso, no se necesita repetir, o sea, imagínense, o sea, es que es un gran actor y pues yo también me preparé bastante. ¿Cómo lo sentiste? ¿Es nerviosón? ¿A gusto? ¿Concentrado? Es un gran actor, no se pone nada nervioso, Nicola es súper seguro, él ataca, él ya estudia, él llega estudiado con sus escenas, todos sus diálogos, él no usa chicharro, entonces él tiene todo de memoria perfectamente, nada más usamos chicharro cuando nos tienen que decir alguna indicación o que hay ciertos cortes, pero es 100% profesional, a mí me encanta trabajar con él, espero no ser con él, es el único proyecto juntos. Muchas gracias, Coco, y felicidades. Es mi primer telenovela, sí. ¿Cómo te ha tratado el señor Osorio? Ay, pues me siento como su hija, imagínense, la verdad es que la producción, él, mis compañeros, no tienen ni idea, yo estoy pues con mucha esperanza, mucha esperanza de que mis hermanas trans lleguen a tener un trabajo como este y que las respeten demasiado, así como me están respetando a mí, yo es lo que añoro para toda mi comunidad porque es un sueño hecho realidad para todas, no solamente para mí. ¿Se le debe algo a Wendy después del crack, después de lo que tuvo en la casa de los famosos, esa cruz de ilusión ante la comunidad? Claro, le debemos muchísimo porque ella con todo su corazón, con toda su historia de vida, abrió su corazón ante todo México, ante toda Latinoamérica y nos contó quién era ella, entonces gracias a esa humildad y esa sencillez de Wendy, estoy aquí. Y creo que gracias a mí también a contar esta historia, van a estar muchas más historias que merecen ser contadas, no solamente de la minoría trans, sino de también las personas con discapacidades, de otras minorías que son necesarias al momento de contar historias, es necesario que estén en la televisión mexicana. Gracias, Coco. Gracias, Coco. Gracias a todos.